Para el cual pedimos un aplauso, por favor. Y el hermano Wilber, para el cual pedimos un aplauso, el padre de sentimientos y valores. Y a continuación con ustedes vamos a tener a nuestras figas candidatas. La primera mamá es la mamá amiga, una mujer llena de cualidades, llena de amor, que es la mejor de las mejores. Dice porque a sus hijos los entienden y los comprenden. Para ella pedimos un aplauso, por favor. Vean cuánta belleza, cuánta juventud hay en esta madre. Y a continuación con ustedes, la mamá consentidora, para la cual pedimos un aplauso, por favor. Vean esta mujer única, que en las cualidades, a sus hijos en todo momento, que los tiene presente. Y claro, ya no hemos terminado con toda la belleza. A continuación con ustedes, la mamá protectora. ¡Tenemos un aplauso para ella, por favor! Una mujer única. Dice que nadie es igual a ella. Pues acá la tenemos. Y como ustedes, una madre que dice que a sus hijos los corrige, lo sabe disciplinar y siempre tiene presente todo. ¡La mamá castigadora! Y como ustedes, aún no han terminado la fe. Sigue la mamá de la raza. Esa mujer que dice que está llena de tu hogar. Es una, la mujer que ha sido perfecta. Este concurso está valorado en el proverso 31, desde sin adelante. Esto consiste en una sola pregunta a todas las madres, para saber cuál de ellas está mejor. ¿Será usted? ¿Será mi mamá? ¿O será una de ellas? ¿Qué creen ustedes? ¿Veamos un aplauso para la número uno? ¿Para la número dos? ¿Para la número tres? ¿Para cuatro? ¿Para cinco? Vamos a pasar a las preguntas. A ver que pase la primera madre, por favor. A ver que nos mudele. Un poco. Bueno, nuestra primera pregunta es ¿Por qué queréis ser la mejor de las madres? Buenas noches, jurado candidato. Buenas noches a cada una de las madres que adorna a este precioso público. Yo, simple y sencillamente, no creo que soy la mejor de las madres. Definitivamente, yo creo que soy la mejor de las madres ante todas esas mujeres. Y me disculpan con mucho respeto. Creo que soy la mejor de las madres porque mi hija confía en mí. Ella me cuenta toda su travesura con su familia. Quiero contarles que tengo una nena de 15 años y para ella soy su mejor amiga. He hecho muchas cosas para ganar con su confianza. He cambiado mi forma de vestir y hablar. Ustedes saben que ahora hay que progresar a la boda con nuestros hijos para que ellos confíen en nosotros. También he dado un acuerdo con ella. La salida de energía, todo con su mamá. Ella tiene que decirle a mí porque el papá no está. Mientras que en la noche para no tener problemas con él, entonces le tiene que pedir por el uso de su papá. Así no coge el riesgo de que ella se enoje conmigo si él no está de acuerdo. Así que creo que los mejores que nos atrojimos nos cuenten todos. Y hoy entiendo porque ellos están en la juventud y tienen que disfrutar, ya que yo no pasé por todo esto. Muchas gracias. Gracias, un aplauso para esta bella mía comportiva, conocida, la mejor de las amigas. Aquí tenemos a la número uno. Y ahora con ustedes la número dos. La mamá consentidora. Vean qué belleza. Una mujer única. ¿Por qué creen ustedes la mejor de las madres? Buenas noches, curado, público, madres. Yo soy la mejor de las mamás porque soy la conservadora. Mis hijos me piden de todo y yo todo les doy. Si ellos me piden ropa cara, yo les doy ropa cara. Si ellos me piden de uno caro, yo les doy todo. Todo caro, ¿table? Todos los amores no lo vienen conmigo porque yo lo consiento en todo. Mi niño que tiene 28 años tiene cinco novias y yo se lo acepto porque yo soy una mamá consentidora. Mi niño que tiene también 25 años, todo lo que me piden pues yo se lo doy. Y claro, su papá tiene que trabajar bien fuerte para darle todos los gustos y para darle placer a nuestros hijos. Yo le trancho, yo le hago. Ellos no tienen que hacer nada porque simplemente yo los consiento a coditos. Ahora, mi esposo ya sabemos que tiene que trabajar bien fuerte, le he dicho. Y aquí hay un montón de gente que los critica. Yo les digo que son unas pelotas de mi dios. ¿Por qué? Solo critican los pies. Mis hijos son una santa paloma. Ay, que inocente de mis hijitos. Por eso soy la mejor mamá. Un aplauso para ella, ni la proteína. La mamá se destruyó en su familia, de todos. Y ahora con ustedes. La mamá protectora no podía faltar. Por favor, un aplauso para ella. ¿Por qué creen que salen de las madres? Bueno, Dios les bendiga a todos porque están en mi presente, a todas las mamás. En primer lugar, yo soy la mejor mamá que todas esas menas locas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, yo hoy nací en Argentina y luego en Argentina y hoy en Argentina me pongo en mi tierra y como chorrando. ¿Por qué soy la mamá protectora? Mi nena, mi querida nena. Porque yo protejo a mi familia del viento, de la lluvia, del sol. Porque ustedes saben que eso va a ser daño. Por eso tengo que andar siempre y eso es que sí. A que yo lo tengo en el cuerpo. Pero seguidamente yo tengo una nena, quisiera apuntarme para no avanzar el cuento. Tengo una nena de 20 años yo a ella no la dejo, claro que no. Tener novio, o sea, no puedes tener novio. Tengo otro nene de 16 años que el nene va al colegio, pero yo tengo que ir por él, habiendo tanta maldad en esa tierra, tengo que protegerlo. y seguidamente un consejito a las que tienen maridos, ¿verdad? Esta noche, yo tengo a mi esposo y yo lo llamo 20 veces al día para saber cómo está. Y si es posible, me voy a dar su trabajo para cubrirlo, para protegerlo. porque ustedes saben que andan muchas leonas ahí buscando cómo arreglar a los maridos y tenemos que protegerlo. Así que yo les pido a mi curado calificador en la 3 porque soy yo la mejor mamá, claro, dependiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Y que andan y también a mamá protectora, cuida a su esposo, cuida a sus hijos, en todo momento está dispuesta para ellos, pero no hemos terminado aún con todas estas bellas mujeres. Y con ustedes, la mamá castigadora, les doy un aplauso, por favor. Hoy ha ficado único, una mujer especial, llena de soledad. ¿Por qué creen que es mi amigo que era su madre? Buenas noches, público. Yo soy la mejor de las mamás, primeramente por una cosa. Yo no soy como ninguna de ellas ni luchas. Callan a los mi tierras lo digo que eso, en mi tiempo, por eso no se veía. Que ahora si le grito al niño, ya me denuncian. Que si le agarro la beca, ya me denuncian. No, no, no. En mi casa se hace lo que yo digo a la hora que yo digo y cuando yo digo, porque ahí mando yo. A ver, a ver, tengan esto. Y les voy a enseñar. Con esto, yo les corrijo. Y si fuera poco, aquí tengo la otra. Porque aquí yo te juro a mis hijos para que no hagan que es maleducados y que la gente lo diga, que son hijos libres. No, no, no. Libertinos no. Y por si fuera poco, ahí yo hago un consejo. El marido que le llegue después de la sed, busquese al abogado y se divorcia, porque eso no sirve. Porque en casa se hace lo que yo digo. Entonces, yo soy la mejor mamá. El hijo tiene que andar de mercado corto. Nada de andar colapando, ni mimando, ni haciendo comida si tiene hambre que cocine. Y si no le gusta, se va a ir a la casa. Gracias. ¡Gracias, la licenciada, por favor! Aquí está participando de la música. Y cuidado a sus maridos que quedan pobres y llegan después de la sed. Ya estoy ahora buscando el abogado. Te lo había anticipado, ¿verdad? Pero aún no hemos terminado. Tenemos a la número uno, a dos, a la tres, a la cuatro y aún nos falta una. La número cinco para la matriz, un aplauso, por favor. Vean, la matriz, una pena de cualidades. Dígame, ¿a quién le teme y por qué cree usted que es la mejor de las madres? Buenas noches, madre. Yo le temo a Dios porque la vida dice que el principio de la sabiduría es el temor a mi hogar. Yo no seré la mejor de las madres porque cada una de ellas tiene diferentes cualidades para educar a sus hijos. pero la mejor manera de educar a nuestros hijos es con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que educar a nuestros hijos y el que ama corrige. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos de estar sujetas a nuestro marido. Yo amo a mi esposo y yo comparto con él todos los gastos de la casa. ¿Cómo lo hago? Ahorrando. Yo trabajo día y noche para poder ayudarlo a él con los gastos de la casa y poder ayudar con todo porque él llega cansado y yo también. Pero aparte de eso yo cuido a mis hijos y tengo tiempo para compartir con ellos. Yo les doy buenos consejos para que mis hijos puedan llegar al camino de la rectitud del Señor y poder hacer cambio en esta vida y poder hacer un futuro mejor en la sociedad. Así que el que ama Jehová edificará su casa y con él edificará a todos. Podemos dar un buen ejemplo poniendo en alto el poder de Dios porque él es el único que nos da la sabiduría para poder darlo a recibir a nuestros hijos. Gracias. Bien. Muy bien. A ver quien puede ir en la dirección conoce quien la va a vivir esta bella mujer. Dice que comparte todo con su esposo. Usted debe estar de sus hijos. Dice que quizás no es la mejor amiga pero dice que ella quiere ser también su madre no olvidando con todo. Y podría ser la ganadora. La número uno un aplauso por favor. La número dos un aplauso por favor. La número tres. La número cuatro. O la número cinco. Bueno. Y a continuación voy a dar a ustedes la ganadora para el invitador para que nos digas cuál de ella es la ganadora. Por favor. No se va a dejar. Tengo muy buenas tardes estimado público bienvenidos a este concurso guau. Esto sí que ha sido una guerra de madres. Ha estado muy difícil la decisión que tenemos tenido de tomar pero mi amigo se ha quedado traumado de personas madres como tal a nuestros hijos. Pobrecito de ellos. Los parámetros que utilizaremos para elegir a la ganadora de estas madres están basados en el libro de Proverbios del libro 31 de 10 en adelante. Las características que tiene que tener esta madre son tiene una buena relación con su esposo y lo respeta. educa a su hijo con sabiduría. Es muy trabajadora y buena administradora. Es una persona de bien. Es una madre que obedece a Dios. Es una decisión muy difícil de tomar pero por la las características que esta madre tiene la madre ganadora es lo va a leer nuestra compañera aquí. ¿Cuál tiene esta ganadora? Pues aquí lo tenemos pero vamos a saber. Y la ganadora es la uno la dos la tres la cuatro la mamá tererosa un aplauso por favor un aplauso un aplauso un aplauso para la noche una bella que bella por favor para la noche será la mucha la 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 la